Cuando creas un negocio digital, tienes la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo. Si conoces los componentes del marketing digital y las diferentes estrategias de monetización, vas a poder generar dinero con tus ideas. En CamiloBarbosa.com y en IdealizeTV.com te enseño cómo crear tu negocio digital. Con todas las herramientas, las redes sociales, tu página web, tu canal de YouTube. Entra hoy y aprende a crear tu negocio con Internet.